En este video haremos un pequeño repaso de todo lo que Netflix, Crunchyroll, los cines y otras plataformas de streaming nos tienen preparado para el mes de agosto. Estaré mencionando aquellos que ya han sido confirmados con fechas, disponibilidad de doblaje y cualquier detalle que necesiten para disfrutarlos como papi d'armanda. Arrancamos con la plataforma de Netflix que en esta oportunidad se viene con la segunda parte de la segunda temporada de Kengan Ashura. Esta nueva tanda de episodios se estrenará en algún punto del mes todavía para una fecha por confirmar y seguiremos adelante con la vida de Oma Tokita, mejor conocido como Ashura. Un joven que poco a poco se irá adentrando en un Japón dominado por las peleas clandestinas y donde el ganador se queda con todo. Por su parte el dinero es lo de menos pues él está motivado por algo que va mucho más allá de lo monetario, la satisfacción de luchar y ganar. Contará con doblaje al español latino y como se imaginarán su distribución es exclusiva de la plataforma. Cosa que también aplica al siguiente anime, uno de los regresos más esperados del 2024, Kimi Nito Doke. Franquicia que no hemos visto en acción desde hace casi 13 años, pero que el primero de agosto comenzará con la emisión de su tercera temporada. Y nos cuenta la historia de Sawako, una chica tímida de apariencia sombría que en realidad es súper amable y se muere por hacer amigos. Aquí es donde entra Kasehaya, un tipo popular que no se deja llevar por las apariencias y que la ayuda con su objetivo. Al mismo tiempo que van entablando una amistad que podría llegar a algo más. Contará con su propio doblaje y ese mismo día también tendremos la incorporación de Mobile Suite Gundam Seed y Mobile Suite Gundam Seed Destiny. Dos de las múltiples adaptaciones de la icónica franquicia. Aquí sí les tengo que fallar como su otaku de confianza porque dejé de seguir cualquier cosa que tuviera que ver con Gundam desde sus primeras versiones. Pero todo lo que tienen que saber es que tenemos mechas gigantes, muchos vergazos y personajes bien interesantes. Aquí tienes hijo, ahora lárgate me molestas. Igualmente se viene la incorporación de Chicano O, película que ya vi y me encantó, pues nos transporta a un mundo de fantasía donde iremos siguiendo diferentes historias entrelazadas entre la guerra y una extraña enfermedad mágica. Una descripción muy vaga para una trama tan interesante, así que les recomiendo que le echen un ojo. Aprovechando que también tiene algunos de los visuales e imágenes más hermosas que he visto por parte de su estudio Production IG. Revisando en internet veo que la película también cuenta con su propio doblaje latino, pero queda por confirmar si lo incorporarán o no a la plataforma. Algunos días más tardes, el 6 de agosto, se viene la segunda temporada de Rising Impact. Anime de deportes que ha pasado bastante desapercibido, pero está bastante bueno. Y seguimos la vida de un chico llamado Gawain, que vive en una zona rural montañosa y es fanático del béisbol. Lo que más le fascina es el hecho de batear y botar la pelota a una distancia en la que nadie pueda alcanzarla. Por lo que no es ninguna sorpresa que, luego de conocer a una mujer misteriosa, termina enamorándose del golf. Con el permiso de su abuelo, Gawain viaja a Tokio con ella para aprender todo lo que pueda sobre este deporte. Iniciando una aventura llena de personajes icónicos y muchos retos. ¿Cuándo ves golf en la vida real? Con todo el afán de ofender. Pero, ¿cuándo ves golf en anime? Asumo que, junto con su primera temporada, esta nueva entrega también llegará con su respectivo doblaje. Y ya para terminar con los nuevos animes de Netflix, les cuento que el 9 de agosto se viene una nueva tanda de episodios para Pokémon Horizons. Donde seguiremos expandiendo más sobre este maravilloso universo con nuevos protagonistas, nuevos pokémones y unos cuantos misterios. Por el lado de Crunchyroll, la verdad es que la cosa no está tan movida, pues la mayor parte de los estrenos de la temporada quedaron reservados para julio. Sin embargo, eso no significa que no tengamos ninguna novedad, pues el 7 de agosto se estrenará la adaptación al anime de True Beauty, uno de los webtoons coreanos más populares de todos. Aquí nuestra prota es una chica que fue acosada por su apariencia y que, cansada de sentirse mal consigo misma, decidió cambiar por completo, adentrándose en el mundo del maquillaje. Ahora, en su nueva escuela, es considerada como una de las más hermosas y se lleva bien con personas que antes la hubieran humillado, pero carga con el miedo de que la vean sin maquillaje. La cosa es que eso es justo lo que sucede cuando, por pura casualidad, uno de sus compañeros la encuentra más desarreglada que nunca. Y ahora tendrá que hacer todo lo que esté a su alcance para que no revele su secreto. Ese mismo día se estrenará Delicose Nursery, basada en la obra de teatro del mismo nombre que nos empapa de un universo gótico lleno de vampiros y conflictos políticos entre los clanes más poderosos. El plot twist, que, aunque todo este contexto sí tiene mucho que ver, la cosa en realidad se centra en estos vampiros inmortales aventurándose al mundo de la crianza y cuidados de niños. La verdad es que no sé qué esperar de este anime, pero todas las imágenes se ven brutales, así que al menos por la animación le daré una oportunidad. Me tientas, me tientas, hagámoslo. Ya para finalizar, nos vamos con aquellos proyectos que llegarán directamente a los cines y no tienen ninguna plataforma confirmada, como es el caso de la película Token Rambukai, Doudain Chikashi, Haberau Monora. Esta se estrenará el 16 de agosto en la taquilla japonesa y viene siendo una precuela directa de Token Rambukai, anime de fantasía y samuráis que, justo como Delicose Nursery, es adaptación de otra obra de teatro bastante popular en Japón. En cuanto a su historia, la verdad es que no tengo ni idea de qué va y no encontré nada en las primeras tres páginas del buscador, pero se ve bastante simple. Está llena de tipos con cabellos colores, katanas y una animación bastante decente. Dentro de las películas, de las más esperadas es sin lugar a dudas lo nuevo de la directora de Una Voz Silenciosa, llamada Kimi no Hiro, cuya historia sigue a un estudiante que puede ver los colores de las emociones de la gente. Esto incluye la alegría, tristeza, calma y miedo, que se manifiestan de forma física y la ha hecho increíblemente cuidadosa de cómo se sienten los demás, sacrificando su propio bienestar en el proceso. Un día conoce a una chica con colores hermosos y un chico amante de la música, con los cuales comenzará una peculiar relación de amistad y un camino donde experimentará una variedad de sensaciones que jamás habría imaginado. Todavía no se ha revelado nada sobre su distribución por este lado del charco, pero quiero pensar que sí llegará a nuestros cines muy muy pronto. Y para que vean que siempre vengo con las actualizaciones, les recuerdo que el 30 de agosto también contaremos con el pre-estreno exclusivo de la tercera temporada de ReZero, el cual llegará a diferentes cines a lo largo de todo Japón, con un primer episodio especial de exactamente 90 minutos de duración. No estamos seguros si se trata de puro material nuevo o incluirá algo de contexto sobre temporadas anteriores, pero los trailers están muy emocionantes y se mantendrá en cartelera durante dos semanas. El único detalle es que por ahora no se ha mencionado la posibilidad de que tal pre-estreno también aplique al resto del mundo, como sucedió recientemente con Kimetsu no Yaiba, pero tratándose de una franquicia tan popular, las posibilidades permanecen abiertas. Lo mismo podemos decir acerca de la nueva película de Boku no Hero Academia, que se estrenará en los cines japoneses a inicios de mes el 2 de agosto, y justo hace un par de días se reveló que sí llegará a Occidente iniciando con Estados Unidos y Canadá para el 11 de octubre con su respectivo doblaje. De momento no han mencionado nada sobre su estreno en territorio latinoamericano, pero considerando que sus tres películas anteriores sí lo hicieron, lo más probable es que tengamos la oportunidad de verla para esas mismas fechas. Ahora, ustedes saben que me gusta mantenerlos al tanto de todo y es por eso que haré un poco de trampa, pues tengo que hablarles sobre la película de Blue Lock Episodio de Nagi, que ya está disponible en los cines de toda Latinoamérica. Así es, puede que quieran ir a echar un vistazo a su cartelera de confianza, pues el equipo de Crunchyroll confirmó hace un par de días que las funciones arrancarían el pasado 11 de julio en Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, México, Paraguay, Uruguay, Perú y Venezuela, y hoy mismo 18 de julio para Bolivia y Centroamérica. Dependiendo del cine, tendremos la opción de disfrutarla con el mismo doblaje latino que vimos en la serie o, yéndonos a lo seguro, en japonés con subtítulos. Sea como sea, las reseñas y opiniones que he visto por ahí afirman que la película está brutal y que merece completamente la pena ver esta precuela antes de su segunda temporada. Todo está delicioso. Y bueno mi gente, antes cuénteme qué animes de los que mencioné en el video les llamó más la atención, cuáles verán y cuáles no, estaré leyendo todos sus comentarios. Sin más, yo soy Dart y nos vemos.